El presidente se está intrometiendo en lo que no debe hacer, el presidente no se asume jefe de estado, se asume jefe político y está claro que el presidente tiene pesadillas porque un día y al día siguiente y al otro también en sus mañaneras trae al pan y trae a quienes aspiran del pan, que el presidente ya se concentre porque el país está saliendo de control le exigimos que se ponga a trabajar y dar resultados y que deje de estar haciendo como él diría, politiquería